Hola, soy Martín, conocido como Dan Diak, aquí en Chile, y pronto en Mireia, Europa. Con Refresco hemos desarrollado este proyecto que realmente nace del proyecto de Gonzalo Martínez y del señor Coconut, y es como rescatar un poco la cumbia, la electrónica, el humor que tiene la cumbia, y todo esto en un escenario un poco beatnik, así como del pop art de los años 60. Y bueno, existen los proyectos personales, obviamente, que siempre voy a continuar, que es Dan Diak, o sea, Dan Diak, The Singing Balls, o sea, Dan Diak y Los Ratones Muertos, o sea, Dan Diak y cualquier especie de alter ego que inventa ahí, y mi próximo proyecto, o sea, quiero hacer un álbum para el sello Perlon. La música, el ritmo latinoamericano, tiene una gran recepción en este momento, pero como decía antes, lamentablemente aún, dentro del grupo intelectual, lo que realmente la gente escucha masivamente en Europa es la música latinoamericana original, o sea, la salsa, la cumbia, no electrónica. Yo veo que gracias a todo lo que se construyó durante los años, con los festivales que se hicieron, los clubes que existen, la feria, una vez la Casa Club, Mamba, toda la gran cantidad de afters que yo he podido visitar en estos días que he estado aquí en Santiago, considero que hay un muy, muy bueno, muy buen grupo de gente aquí en Chile, yo considero que cualquier tipo de iniciativa dentro de lo que sea educar a gente y abrir una puerta para que la gente pueda informarse sobre un tema es agradecido, o sea, yo pienso que es muy lindo lo que están haciendo realmente. Gracias.